...sociedad con nosotros, a Carlos López Blanco, un gran experto en muchas cosas, pero en digitalización y sus consecuencias geopolíticas en particular. Todo hoy es sobre los datos, frase suya, que vamos a comentar a lo largo de su intervención. Y le voy a empezar preguntando qué quiere decir esto, que todo hoy depende de los datos. Bueno, vamos a ver, yo la frase a la que tú te refieres es una que en el mundo digital los datos son el centro de todo. Probablemente porque si uno reflexiona, hay una reflexión importante, que yo creo que todos nos hemos hecho cuando hemos oído en este mundo hiperbólico en el que vivimos, que lo que estamos viviendo al momento histórico actual es tan importante como fue la revolución industrial. Y a uno que se ha educado en el pensamiento que viene de la revolución industrial y del siglo XVIII y del siglo XIX, pues esta es una afirmación que le tiene que dar vértice. Y por tanto decir, oye, de verdad estamos ante un momento histórico tan importante, ante una revolución tan importante como la industrial que ha marcado el mundo de los últimos 300 años, pues cuando yo me he hecho esa reflexión y otras personas a la conclusión que hemos llegado es que este es un momento que es tan importante, un cambio social y económico tan importante como la revolución industrial, entre otras cosas porque existe una nueva materia prima desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social que son los datos. Los datos juegan un papel central en el desarrollo de la economía y los datos además tienen una importancia económica y desde el punto de vista de fondo tienen también una serie de aspectos que no tienen que ver con la economía, que tienen que ver con los derechos de las personas. Y los datos por tanto representan muy bien estar en el centro de todo el alcance y la importancia que tiene esta revolución, esta revolución digital, porque cuando, de todo lo que hablamos, inteligencia artificial, blockchain, criptomonedas, todo, todo, la base de todo son la utilización de los datos y sobre todo el poder extraer valor social o valor económico de los datos. ¿Y verdaderamente la geopolítica hoy depende en gran medida de quién tiene los datos, quién los controla, quién los puede utilizar? No, vamos a ver, no, porque datos, eso tiene que ver fundamentalmente con la capacidad de cada uno extraer. Estamos hablando de la base de la economía. Entonces es tanto como decir que la geopolítica solo la dominan los países que tienen petróleo. Eso no es así. Y alguien ha dicho con esa fortuna tan propia de los medios anglosojones que los datos son el petróleo del siglo XX. Pero el petróleo no explica en el siglo XX toda la geopolítica. Lo que pugnan las dos potencias en estos momentos que están en la lucha por la supremacía y por la hegemonía mundial no es tanto con los datos como con el desarrollo de las tecnologías que evidentemente se basan en los datos, pero con el desarrollo de las tecnologías que sean capaces de darles ventaja en relación con el otro, en lo que es el gran tema de estos años y de esta parte del siglo XX, la inteligencia artificial. Pero con un matiz importante.